Quiero saber quién fue, quiero saber por qué sucedió Dime Marilín, dime quién, quién te mató Era tan bella, una hermosa mujer, quiero saber quién fue Dime si fue el presidente, dime si fue alguna gente ¿Quién va a tomar a vivir? La prensa fue, o la radio tal vez ¿Quién va a tomar a vivir? La televisión fue, no fue, no fue, no fue ¿Quién va a tomar a vivir? Dime, dime, dime quién fue Dicen que fue un comunista Dicen que fue un sandinista Dicen que fue un economista O tal vez un natinista Dicen que fue tu loco Dicen que fue tu amigo íntimo Dicen que fui yo, oh no Dime quién, quién te mató ¿Quién mató a Marilín? La prensa fue, o la radio tal vez ¿Quién mató a Marilín? La televisión fue, o el ratón, Miquel ¿Quién mató a Marilín? Dime, dime, dime qué fue ¿Quién mató a Marilín? ¿Quién mató a Marilín? ¿Quién mató a Marilín? ¿Quién mató a Marilín? Dime, 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 dime quién te mató Dime, dime, dime qué fue Oh, Marilín, Marilín 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 Gracias por ver el video.